Daniel, mi amor, ¿no quieres que le diga a tu amigo que te ayude a sacar la lavadora? No, mi amor, si esto no pese. Igual mi amigo ha venido aquí de paseo, no lo va a poner a hacer oficio. Ya se la dejo instalada acá, mi amor, ¿ya? Tranquila. Oye, Daniel, ¿estás seguro que no quieres que te ayude? No, no, tranquilo, compa. Siga nomás conversando. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas a estar haciendo eso? Suéltame. Mi amigo está aquí, por Dios. Mi amor, ya te instalara la lavadora. Cuñada. Ay, cuñadito, hola. Oye, ¿cómo le va? Ya, mi amor, voy a hablar con mi hermana. Ya vengo. Pero... Daniel, ¿y qué pasó? ¿Ya terminaste? Sí, mi amigo, ya está instalada. Que ese adentro nomás que yo le voy a hacer preparar una rica almuerza de mi mujer. ¿Serio? Sí, la mamá cocina, rico. ¿Y no quieres que te ayude nada más? No, sí, ya está listo, papi, tranquilo. Agua. Toma ese mochito de agua nomás, vamos. Ya, ya, estoy listo. Venga, síganos por adentro, compa. Mira, ni una sola palabra a mi esposo de todo esto. Oye, es que, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Acaso no te das cuenta de la clase de hombre que tienes a tu lado? Te ama, te respeta, te da de todo. Se la pasa trabajando día y noche para ti. ¡Cállate, bebé! ¿Y tú le pagas de esta manera? Cállate. Yo sabré cómo llevar mi hogar como si era mi hombre. Es más, tú deberías aprender un poco de tu hermana mayor ya que te has quedado a vestir santos. Tienes 24 años y todavía ni siquiera has conocido a algún chico o algo. Estás igualita que siempre. Oye, compita. ¿Qué pasó, Daniel? Ahí llegó mi cuñada. No quería que se la presente. Ah, no, 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 no. O sea, yo, para que compartas el resto de tu vida con ella, pues ya para que enderece camino, pues. Mira, Daniel, lo que pasa es que a mí no me gustan las flaquitas. A mí me gusta que sean rellenitas, altas, que me... ¿Sí me entiendes? Tú siempre, tú siempre. Pero yo, la pena que a mí también me gustan así, yo por eso le dije a mi mujer. Tú le dejas a la mamá de 60, 90, 90. Ah, bueno, yo no puedo opinar de eso. Yo sé respetar, tranquilo. Anímate, anímate, que yo te la presento. No, no, tranquilo. Mira, para empezar, mi vida es mi vida. Yo veré lo que hago. Pero no por eso significa que tengas que decirme cosas así. Aparte, prefiero miles de veces estar soltera que estar con una persona que ni siquiera voy a querer o que no voy a valorar. Prefiero conocerlos bien. No tienes que estar haciendo algo como lo que tú haces. Tú piensas que estar en tu marido está bien y con su gran amigo, por Dios. ¡Qué buena persona! Ese tipo no es amigo ni de su propia sombra. Y si lo hace contigo, ¿con cuántas mujeres no lo debe hacer? Tú deberías valorar a tu esposo porque, por si no lo recuerdas, nuestra familia es de bajos recursos. Y aquí el que tiene el dinero y todo es él. Mira la propiedad gigante que te compró. Todo para ti. Y tú le pagas de esta manera. Estás muy mayo. Sinceramente, ya no te reconozco. Mira, ¿tú qué crees? Yo sé cómo hago mis cosas. Tú lo único que tienes que hacer es quedarte callada y nada más. No te atrevas a decir ni una sola palabra de esto. Si no, te vas a acordar quién es tu hermana mayor. Te voy a dar como una niña mal... Mira, te recuerdo que yo ya no soy ninguna niñita. Y no te preocupes que yo no voy a decir nada al respecto. Pero tu marido, tarde que temprano se va a dar cuenta de todo lo que tú estás haciendo. ¿Por qué él no es tan estúpido como tú piensas? Yo no sé, Belén, que tienes tú con mi marido. ¿Será que acaso te gusta? Porque tú vienes aquí a la casa todos los días. No traes razones, no traes nada. Sinceramente, contigo no se puede hablar. Permiso. Ni una sola palabra de esto, Belén. Cuñadito. Cuñadita. ¿Cómo te va? Mire, le presento a mi amigo. Es pa'iciencita que va a llegar. Ay, cuñado. Amigo del perro del gato. Yo, la verdad, no creo en amigos ni en hombres ni en nada de eso. La verdad, no quiero que me esté presentando a nadie. Porque los hombres son todos cortos con la misma tijera. Disculpe, cuñita, pero ¿qué le han hecho? ¿Usted se está refiriendo a mí? No, cuñado. No, es que hay personas que no merecen ser llamadas amigos. Porque les dan la confianza y se aprovechan. Les dan la mano y se agarran del brazo. Me decía, cuñita, porque usted sabe que yo a su hermana la respeto mucho. Sí, obviamente. Yo sé que usted ama muchísimo a mi hermana y la respeta. ¿Cierto, mi amor? No tiene idea. Yo te he jamás le alzado la mano. Eso es verdad, mi amor. Sí. Pero ojalá todo el mundo en la tierra fuera igual que usted, cuñado. Ojalá todo el mundo respetara de la misma manera que usted lo hace. Es que ya en el siglo XXI ya no hay gente fiel ahorita. Claro, ya eso ya se acabó. Ya no hay ni mujeres fieles siquiera. Ya los últimos que estamos en esta tierra estamos contaditos. Ya, ya. Esta conversación está aburridísima, la verdad. Hermana, ¿qué viniste a hacer? Es que me acordé que tú aquí tienes mangos. Le quería preguntar a mi cuñadito si me puede ayudar a agarrar unos mangos. Claro, cuñada, pero qué, está embarazada. Ay, no, nada que ver. Y ojalá no me quede embarazada hasta no encontrar al hombre ideal. Porque hasta ahora todos los que he conocido son unos mentirosos. No, en fin. Sí, yo ya la verdad no creo en nadie. Mucho menos en esos tales amigos. Bueno, cuñada, pues mi amor. Sí. Este, atienda a mi amigo, sí. Vamos, cuñada, yo... Sí, llevamos una sal y algo para pelar. Sí, sí, vamos, repito. Ya vengo, mi amor. ¿Cómo hace pila con mi amigo? Oye, cuéntame. El hermano nos vio. ¿Qué vas a hacer? Sí, pero ya no te preocupes por eso. Yo ya hablé con ella. Ya sabe que si ella dice algo le voy a dar su buena... Yo sé, pero es que me tiran muchas indirectas. Yo mejor me voy, ¿sí? Ya vengo más tarde o mañana, otro día. No, no te vayas. Aprovechemos que ellos se fueron, mi amor. Mira, un rapidito... Así como esos videos instantáneos de cinco minutos. Pero es que tú... Bueno. Vamos, vamos. A ver, cuñadita, cuénteme. ¿Cuál de esos quieres que le coja? A ver. Ese que está ahí, que se ve más madurito. ¿Y cuál? Aquí y medio. ¿Este, este o este? Justo el día que tú cojas. Este. Ajá. A ver, vine. Este es de premio doble, mire. Si se da cuenta. Cuál, cuál, cuál. Ay, cuñado. Este está perfecto. Sí, y este de acá también. Pero, cuñado, nos olvidamos de lo más importante. ¿Qué le pasó? La sal. Ay, y fue lo primero que dijimos. Vaya, vaya a verlo. No. Ay, nada. Bueno. Espéreme ahí, ya vengo. Ok. Es mi mujer. Es mi amigo. Cuñada. Qué extraño la plena. Cuñada. Cuñada. Cuñado, ¿y qué pasó con la sal? No, es que pasa algo más extraño o algo. ¿Qué pasó? En la casa están mi mujer y mi amigo, ¿cierto? ¿Ya no están? Cuñadito, yo bien le dije amigo y perro del gato. Yo los busco en el cuarto. ¿Cómo va a decir eso, cuñada? Ay, ¿y qué espera? Si no están en la casa, no están en el patio, ¿dónde más van a estar? No creo. Yo solamente digo, si no me quiere creer, vaya, vaya, búsquelo. Qué extraño. Yo le dije a mi hermanita, en algún momento se le iba a dormir el diablo. ¿Qué pasa? Ay. ¡DANÉS! Cuñado, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué es lo que no vi, cuñada? Mi amigo con... En mi propia cama. Hasta donde llegaba el cinismo, cuñada. Ay, yo le dije a mi hermana que no hiciera estas cosas, pero como siempre, nunca me hace caso. O sea, cuñada, que usted ya sabía de esto. Dígame la verdad. O sea, sí, pero recién me enteré hoy día. Cuando llegué, yo los vi aquí en la ventana, besándose cuando usted estaba conectando a la lavadora. ¿Pero por qué no me dijo nada? Ay, cuñado, la verdad, yo sí se lo iba a decir, en serio. Es que ya no sabe cómo es mi hermana y ella me llevó para allá y me amenazó. Y yo la verdad no quiero tener problemas con ella. No, mi amigo. No. Mi amor, mira, no es lo que tú crees. Tú sabes que yo quería hacer mi graduación y yo traje a tu amigo para que viera una declaración. Nada, tú, Daniel, tú. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Con qué cara te traes a llamar de mi amigo? Dímelo. Mira, tranquilízate, Daniel. Yo te digo una cosa. El hombre propone y la mujer dispone. Daniel, mira, yo no soy tu enemigo. Yo aquí, yo soy tu amigo. Me voy a mi casa, espero y vayas y me pidas disculpas. Porque me has herido el corazón con todas estas ofensas que me has dicho. Qué cínico. Vete de mi casa, vete de mi casa, Elías. Qué amigo. Qué amigo, ¿eh? Y tú, Pierina, ¿qué esperas? Dime, ¿para recoger tus maletas y irte de aquí de la casa? No, mira, ella fue la que te dijo todo. ¿Qué? Ella es una mentirosa, te inventó cosas y seguro que eres algo con mi marido. Está mal. Pero ya, sácala, sácala de aquí, se tiene que ir porque va a dañar nuestro hogar. Estás equivocada, Pierina. Ella no me dijo nada, yo vine, lo vi todo, no te diste cuenta. ¿Sabes qué? Lárgate, lárgate de aquí de la casa. Viste que yo no te quiero ver. Cuñado, bueno, ex-cuñado ahora. Mira, tú eres una persona muy buena y no te mereces estar sufriendo por mi hermana después de que te trató tan mal. No te tires al abandono por una persona así. Vive la vida como si fuera tu último día y simplemente disfruta todo lo que tienes. Bueno, yo me tengo que ir. Cualquier cosa que necesites, no dudas en llamarme. Tú y yo seguimos siendo amigos.